Bueno, ¿qué dicen de todo esto los defensores de los derechos humanos allá en México? Primero, hay que considerar que cada uno de los Estados Federados hay una comisión que debe velar por ellos. Y tenemos en línea ahora mismo a la responsable de la Comisión de los Derechos Humanos del Distrito Federal, a la doctora Perla Gómez Gallardo. Doctora Gómez, muchas gracias por hablar con Deutsche Welle. Bueno, ¿qué ha hecho su comisión por los 43 jóvenes desaparecidos? Bueno, en función de la competencia, esto se dieron en el Estado de Guerrero, de tal suerte que compete tanto a la Comisión de este Estado como a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Nosotros lo que hemos estado dando es un acompañamiento al equipo argentino de antropología forense por parte de nuestro personal médico, que tiene una serie de calificación técnica que les permite hacer este acompañamiento a parte del equipo argentino, para efectos sobre todo en el descubrimiento de las primeras fosas y la solicitud también de que aparezcan con vida los 43 jóvenes desaparecidos. Se ha dado este acompañamiento. Y por otro lado, sobre todo, pues situaciones simbólicas de solidaridad con las víctimas, el que no se revictimice el derecho a la verdad, el derecho a que se tengan en las mejores condiciones las manifestaciones, porque muchas de ellas, al ser la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, quien concentra en la capital de la República los poderes federales, pues es aquí donde se han dado un sinnúmero de manifestaciones solidarias en este contexto y hemos ido acompañando para que se garantice la libertad de expresión y de manifestación. Doctora Gómez, muy breve. Este caso ha evidenciado la impunidad con que operan los violadores de derechos humanos en México. Hay policías, hay militares, funcionarios públicos, políticos, incriminados. ¿La corrupción que hemos visto en el Estado Guerrero existe en el Distrito Federal? Es afortunadamente en el caso de la Ciudad de México lo que se hace más bien es una referencia progresista. Aquí en nuestra ciudad lo que tratamos es de contrarrestar los temas de corrupción, generar actitudes donde se ganen libertades, donde se tengan mejores condiciones para que se documenten y no haya impunidad en casos de abusos de autoridad. Entonces, en ese sentido, más bien lo que se hace en la Ciudad de México es ser un referente de buenas prácticas hacia otros estados de la República. Lo que sí es cierto al día de hoy es que hay una crisis en materia de hechos humanos en nuestro país y todas nuestras instituciones más que nunca tenemos que mostrar con acciones lo que es la importancia de ser un contrapeso contra los actos de autoridad. Doctora Gómez, de verdad muy breve, con lo que hemos visto ahora en el Distrito Federal, ¿qué es lo que concretamente van a hacer ustedes para velar por los derechos humanos, sobre todo de los detenidos? En primer lugar, verificar que no haya detenciones arbitrarias. Estamos generando materiales para que se conozcan en las manifestaciones. Desde el año pasado hemos acompañado más de 90 manifestaciones de todo tipo que se realizan en la ciudad y hoy mismo justo estamos también acompañando estas manifestaciones. Damos también una verificación de los términos en que se llevan a cabo las detenciones, que haya un debido proceso, que no haya detenciones arbitrarias, que se garanticen todos los derechos de aquellas personas que llevaran a ser detenidas y en este caso estamos incluso en este momento ya documentando la detención de las 15 personas que se hizo el día de hoy en el contexto cercano al aeropuerto y acompañando la otra manifestación más amplia que son las tres caravanas que están concurriendo en el Zócalo. Doctora Gómez Callarón, muchas gracias desde Ciudad de México.